Amplificador Nemesis de 2000 watts Son dos o tres subwoofers Con dos subwoofers de la marca Sion Vamos a ver como le va a Charlie Palau en su competencia de SPL Al parecer vienen por récord, así que vamos a estar al pendiente de este resultado En la categoría de 2000 watts Vienen por un récord nacional Vamos a ver como le va a estos SPLeros de San Luis Potosí El Team Palau Ya, está listo Primer intento Pegó 152.4 decibeles Pegó en 59 Hz ¿Cumplió récord? Sí Y lo cumplió Lo prepararon para establecer récord en la categoría Y lo consiguieron Ahí está su récord nacional Charly Palau Con subwoofers De la marca Sion Serie X4 Amplificador Nemesis Y baterías de litera ¡Nos vemos! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡FORMACIÓN Bueno, pues sí Só me van a ver si desas Máslie vedas No te ich creí Puebe No te quiero No te quiero ¡SUSCRÍBETE! No te quiero Y no te quiero